por aquí para su respectivo lomito azú que rico dios mío miren esa culpa qué rico hola mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo y continúo en barcelona y el día de hoy he venido a la casa de un gran amigo peruano y vine a cocinar un plato representativo del perú vine a preparar y también para que él me dé su punto de vista para ver si aprendí o no a cocinar comida peruana el día de hoy voy a preparar lomo saltado que es algo muy pero muy emblemático y papas a la guancaína obviamente que su lomo saltado va a venir con su arrocito blanco y sus papas fritas y por acá voy a presentar a mi amigo peruano para que ustedes lo conozcan él más adelante va a estar detrás de cámaras grabándome así que voy a poder de esta manera interactuar con él pero ya saben que va a estar detrás de cámaras y por aquí se encuentra él hola qué tal tu nombre es también bueno daniel o dani es un gran amigo peruano que vive en barcelona españa cuántos años tienes en barcelona 13 años y de qué parte de perú eres de lima de lima que parte de lima san miguel san miguel lima cuenta que voy a cocinar bueno se va a preparar un rico lomo saltado y lo infaltable que siempre está en las mesas claro su entradita para la guancaína con un lomo saltado y vamos a ver cuál va a ser la opinión de él ya que los peruanos son bien pero bien jodidos y exigentes al momento de comer muy bien por aquí cuento con los ingredientes algo que me gusta hacer al momento de grabar este tipo de vídeos es adelantar muchos procesos y de esta manera acortar el vídeo por aquí para hacer el lomo saltado he picado tres tomates bueno eso es opcional en el perú muchas personas lo hacen así sin semilla otras personas lo hacen con semillas yo lo voy a preparar el día de hoy con semillas por aquí tengo tres tomates picados tengo dos cebollas moradas por aquí tengo un ají amarillo picado en tiras tengo cilantro o culantro por aquí tengo que un rayado o jengibre por acá tengo tres dientes de ajo machacados y bueno este es el amarillo y por aquí cuento con 300 gramos de lomo de res tienen sal y pimienta entonces para hacer el homo saltado básicamente se necesita todo lo que está por acá todo lo que está por acá y también por acá tengo algo muy importante vendría siendo la salsa de soya y la salsa de ostión o la salsa de ostras más adelante van a ver cuando se le esté agregando a la preparación por aquí cuento ya con por ejemplo esto para el homo saltado que son las papas que ya están pues previamente picadas ya el arroz está listo y por acá tengo para hacer la papa a la guancaína para hacer la papa la guancaína se necesita por algún momento el ají amarillo el ají amarillo ya le saqué la semilla y lo puse a hervir un buen rato para que no pique muchas personas después de hacer este procedimiento o este proceso después de hervirlo en agua para que no pique mucho lo saltea un momento en aceite pero yo lo hago directamente así porque ya tengo entonces el ají amarillo previamente hervido para que no pique mucho por acá tengo las papas el queso para la papa el queso es opcional muchas personas le agregan queso a la preparación otras no por aquí tengo la galleta de soda por aquí la leche evaporada y las aceitunas para la decoración entonces muy bien vamos a ir con la preparación del lomo saltado ya por aquí tengo también un huevo sanco echándose para decorar la papa a la guancaína muy bien por aquí vamos a hacer las papas fritas vamos a ir adelantando las papas por aquí para su respectivo lomito azul que rico mientras se hacen las papas mientras se hace el huevo para decorar la papa a la guancaína muy bien ahora vamos la técnica para que quede un muy buen lomo saltado es que el sartén debe estar como esto miren esto está muy pero muy caliente y vamos a lanzar primero aquí tengo la carne de la carne está sal pimentada leche de sal y pimienta al gusto y ahora así por acá con mucho cuidado porque se pueden quemar vamos o si así o casi te entiendo la casa pero en la técnica de un buen lomo saltado vendría estando en el salteado de la carne porque es lo que le da ese sabor rico ese sabor ahumado y de verdad que es un sabor muy pero muy peculiar y particular lo que por acá vamos a hacer bien lo que pasa es que no quiero saltear mucho porque no quiero dañarle la cocina a mi amigo pero ya desde acá ya se pueden sentir estos olores guau como vuelve como huele esa carne salteada riquísimo esto está para pero tiene buena pinta ya por acá las papas están haciendo entonces vamos a esperar entonces mientras que hace lo hemos saltado se vamos a hacer bien dinámico y bien práctico mientras que hacer lo hemos saltado vamos a hacer la papa a la guancaína por aquí ya tenemos las papas que lleva una papa a la guancaína cuéntame cómo es el procedimiento para hacerla cuéntenme que lleva los ingredientes leche leche evaporada leche evaporada que es lo principal el ají además es un ají ecológico de mi propio huerto ahora en un momento vamos a mostrar algo muy pero muy curioso que tiene por acá este amigo peruano es que el siembra casi todas sus cosas como que de la que amarillo que más rocoto rocoto guacatay y otras cosas hierba luisa ya van a ver su huerto que está bien pero bien bonito por aquí ven que está la leche evaporada el ají amarillo por aquí tengo el queso y las galletas pero vamos a empezar de cuando esto vamos a ver cómo está la carne por acá por aquí está la carne también el término de la carne es dependiendo como que les guste si es término medio o tres cuartos vamos a ver por aquí las papas aquí estoy que hago muchas cosas a la vez es que uno que quiere ahorrar tiempo y dos que hay mucha hambre por acá se hacen las papas y vamos por acá a hacer la papa a la huancaína por aquí bueno ya vamos a comenzar a procesar para hacer la crema o la salsa a la huancaína ahorita continuamos con la crema la huancaína por aquí ya la carne está lista entonces lo que se le agrega lo siguiente que se le agrega lo hemos soltado el día cierto la cebolla la cebolla la cebolla no se le da una cocción muy larga porque si no va a perder la crocancia entonces básicamente le lanzamos la cebolla ok en este punto le voy a lanzar el guión y el ajo que tenía que haberlo hecho mucho antes pero bueno por aquí ya no sé el agua y el guión entonces vamos a vamos a mezclar algo muy pero muy importante es la salsa de soya si yao y la salsa de ostión un poquito de salsa de ostión si yao o salsa de soya vamos a agregar el ají amarillo por acá el ají amarillo porque ya está picado por acá como soldado una vez que comienzas a incorporar los ingredientes tiene que ser algo muy pero muy rápido porque se supone que la cebolla debe de quedar en su punto el tomate el ají todo y en este punto vamos a agregarle el tomate 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 y el culantro creo que el sartén se quedó chico se quedó chico pero vamos a agregarle un poquito más de soya o si yao por aquí por aquí miren entonces esto vendría siendo un rico delicioso lo hemos saltado por aquí voy a probar como está de sal está exquisito entonces ya esto lo hemos saltado por acá vamos a apagarlo ok y esto estuvo listo miren el tomate debe de quedar así miren la cebolla todavía está ahí mirenla se puede ver que está en su punto el tomate o sea todo 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 hasta la carne la hice el término tres cuartos porque me gusta en ese punto vamos a ver cómo bueno las papas ahí van el huevo también así que vamos a continuar haciendo la deliciosa crema a la huacaína vamos a seguir aquí con el procedimiento habíamos quedado que le echamos la leche evaporada y el aje amarillo entonces por aquí se tritura muy pero muy bien se tritura muy pero muy bien las galletas de soda antes de agregarla y aquí hacemos esto agregamos por acá miren vamos a agregarle otra la galleta lo que va a hacer es darle un sabor muy particular y llevar también cuerpo le va a dar espesor textura esto se me rompió mal pero bueno hay dos galletas de soda que desastre dice por dios bueno ahí estamos dos galletas de sodas y vamos a seguir procesando no saber ok vamos ahorita con el queso entonces por aquí vamos a agregar uno dos eso es al gusto a la persona hay personas es más que ni siquiera le echan queso y por supuesto y algo muy importante que se le agrega por aquí le agregado sal la sal es al gusto así que bueno vamos a terminar de mezclarla para hacer el emplatado final del grango hemos saltado con la papa a la guancaína miren desde cerca cómo se hace el emplatado de la papa a la guancaína bueno se parten las papas en trozos no muy pequeños esto me hace recordar cuando trabajaban los restaurantes allá en perú por aquí se parte así tan pedacito fan y fan listo que dice así está bien de papas más yo soy papero también yo quiero más papas más papitas porque yo soy papero por aquí pedacito más de papa así va esto una vez que está la papa así miren esa preciosura miren 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 dios mío miren esa crema a la guancaína por dios miren por acá y se me puso hasta la boca agua solamente de verla y de olerlo ok algo que nos puede faltar en este plato la decoración cuál es la decoración de una papa a la guancaína pues el huevo las aceitunas miren por acá el huevo ok y su respectiva aceituna entonces por aquí ya tenemos la entrada ahora vamos con el emplatado del plomo saltado por acá tengo el arroz blanco qué bonito quedó para qué rico para qué rico a bueno vamos para que por aquí el compañero van y el amigo el gran amigo van y pruebe el lomo saltado y la papa a la guancaína vamos prueba empieza por la papa a la guancaína por esa entrada riquísima vamos prueba prueba la papa de verdad de verdad se tiene que ser honesto sincero lo digo honestamente suave en su punto está cremosita miren esa deliciosura pues madre mía trabajaba en un restaurante que vendía menú en perú y todos los días tenía que hacer crema la guancaína estos platos son infaltables en mi país por ahí tú me comentaste salgo hace rato acerca de qué no era necesario saltear la carne con esa candela porque la verdad que tú lo ves como no 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 creía mucho en eso de saltear la carne y esas cosas pero la verdad que lo he comprobado y el olor que desprendió en ese momento es un olor que a mí nunca me ha salido el saltear la carne hace eso sea un sabor vamos vamos ahora con el lomo a probarlo ahora los certifico de verdad vamos con el lomo por acá cambiamos de platos aquí el lomo miren por aquí bueno esto así se sirve en perú o sea el arroz es así servido la carne debajo de la carne van las papas o si no también acá las papas por separado la carne y acá el arroz pero normalmente es uno va a comer en perú viene así el lomo saltado y abajo del lomo vienen las papas y por aquí podemos ver que este lomo saltado quedó o sea en su punto con su juguito porque y sin necesidad de agregarle agua con el con el juguito necesario y está pero riquísimo de verdad como quedó la cebolla y el tomate en pruébalos en su punto con cantidad si si miren por esta la cebolla se escucha la crocancia la cebolla bueno del 1 al 10 como quedó la comida peruana hecha por un venezolano por un colombo venezolano de verdad que todos los méritos es un buen cocinero de muchas gracias ahora bueno a ti porque has preparado todo esto y cuando soy yo quien debería más bien haberte recibido de otra manera pero bueno te lo agradezco bueno sí pero mi gente quiere verme cocinando comida peruana muchas gracias gran amigo peruano en barcelona desde cuando no vas a perú todos los años todos los años y que es lo que más extrañas del perú la comida la comida los menús se extrañan bastante el ceviche todo y bueno después de esta gran postre los postres claro que sí mucho en la chicha morada con leche con mazamorra las tiendas peruanas mis productos y bueno algunas cosas que yo mismo he sembrado que también me va bien lo que pueda vivir acá porque también ese acuerdo al clima también claro y más adelante vamos a ir después de esta gran comida vamos a ir al huerto el huerto en donde él siembra sus productos peruanos no podían dejar de verme probar esta deliciosura esta crema de verdad que o sea no está porque la haya hecho yo sino que la crema la guancaína me encanta me encanta por la textura los sabores igual y por aquí lo hemos saltado como quedó está también tiene su juguito miren el tomate ya todo está mojado tenía tiempo que no probaba una comida así guau de verdad que muy pero muy lleno y después de esta gran comelona como les dije anteriormente pues en estos momentos estamos llegando al huerto en donde pues este peruano siembra muchas cosas que las ha traído del perú y con mucha pero mucha paciencia ha logrado recoger sus frutos así que ya verán de qué les hablo cuéntame que tiene sembrado en tu huerto por aquí muéstranos comparte ah bueno un pequeño huerto así en la terraza de tu casa muy casero todo esto bueno acá tenemos los picantes amarillos que bueno ya están para cosechar algunos que algunos todavía siguen verdes este es el famosísimo ají amarillo con el que se hace la papa la guancaína el ají de gallina se utiliza mucho en los platos peruanos qué más tienes por acá cuéntame bueno tengo la hierbaluisa una mata de hierbaluisa una que se hace por acá hay otra infusiones esta de aquí es una maracuyá pero bueno aún todavía no me hace la fruta ok qué más tienes por acá tengo la tuna la tuna la tuna que es nopal por aquí hay nopal en México las tunas acá tengo otra mata de ají amarillo ají amarillo y ají limo no ha sembrado no rocoto no es para el otro año lo estoy haciendo de pequeñito todavía y aquello que es este es albahaca albahaca ok perejil ah mira la mata de perejil y aquí atrás está el kion kion si jengibre que le llaman aquí wow tienes pues varias plantas qué más tienes este es un pitahaya que lo hice en raíz de una semilla que me traje de Perú y por aquí ya está creciendo el fruto este es otro pero este me lo traje de un esteje de Perú un pedazo y ahora está grandísimo y está haciendo la flor wow y crece muy pero muy grande esperemos que haga el fruto qué más tienes este es un mandarina un planta joven todavía una matica de mandarina vamos a ver qué más hay este es el limón el limón criollo perdón limón criollo ah con el que se hace el ceviche de momento eso es lo que lo que tengo pues no no ah bueno pero está bien tienes si bueno lo poco que pueda y lo que viva lo que pueda vivir acá no porque también hay que ver que el clima que hay no es un buen clima pero hay frutos que son muy especiales no si claro no todas se prestan para este tipo de clima hay un clima muy específico que puede vivir pero a lo mejor no te da el fruto claro no te hace el fruto y pues veo que muchas personas salen del Perú y dicen no que no consigo el ají amarillo que no consigo el la hierba luisa pero mira tú lo has hecho pero también porque tienes terraza en tu casa y eso te ha ayudado a hacer todo esto muchos se lo pueden hacer en España pero lo que pasa es que no en todas las provincias solamente en las provincias que hacen que tienen buen clima por ejemplo acá en Barcelona si vive el rocoto y el ají amarillo si vive pero si fuera en otra ciudad donde hace mucho frío no podrían y hay que tener mucha paciencia y paciencia porque le cogen bichos y hay que estar mirándola y cosas así que se le estoy dedicando un tiempo ah bueno muy bien por aquí bueno como pudieron apreciar él le ha dedicado tiempo paciencia y ha podido lograr sembrar y cosechar y disfrutar de todo lo que le proporciona su huerto de casa no? tu cocinas con todo esto pero tienes que tener la facilidad de que tengas espacio no? porque Barcelona de por si no son departamentos pequeños y bueno tengo la ventaja y la suerte de tener un espacio grande no? claro por supuesto si no no lo haría tampoco y bueno mis amigos esperamos que les haya gustado mucho el video de hoy y nos vemos en el siguiente video chao adios cuídense chau 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 chau